Arranca un partido de fútbol, hacen algo muy sencillo, salen los jugadores, lo puedes ver en el campeonato mundial, en la Champions League, en la UEFA, en los partidos importantes, los jugadores salen del túnel agarrados de la mano de un niño, y al frente sale una bandera que dice Fair Play, Juego Limpio. ¿Ok? Ese es el valor declarado de la FIFA, es un juego limpio. Si durante el juego usted comete una falta leve, pitan la falta, paran el balón y ahora arranca de nuevo el juego. ¿Sí? Si la falta es intermedia le van a sacar una tarjeta amarilla, y si la falta es grave le van a sacar tarjeta roja y usted se va del juego. ¿Ok? A partir de ahora, la FIFA además va a implementar tarjeta verde. Cada vez que haya una acción de Fair Play en el juego, le van a sacar al jugador tarjeta verde. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que haber un premio para aquel que hace buenas acciones. Hasta ahora solamente se castinan las faltas. Pero, ¿cómo recompenso yo a alguien que está haciendo uso del Fair Play? Tengo que sacarle entonces ahora una tarjeta verde. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿alguien en esta sala no está de acuerdo con que la FIFA promueva Juego Limpio? ¿Es verdad que no se ve? Ah, por favor, claro que sí. Es decir, qué lindo se ve promover el juego limpio. Qué lindo se ve hablar de eso. Qué lindo se ve la batera. Qué lindo se ven los jugadores saliendo por el túnel, agarrados de la mano con los niños. Además, la primera vez que vean un juego y vean esa escena, vean las caras de los niños. ¿Ok? Están cumpliendo sus sueños. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, Juego Limpio es una cosa extraordinaria para la FIFA. ¿Ok? Ese es el valor declarado. Vamos a ver el valor operativo. Les voy a enseñar esta foto. ¿Han visto? No, bueno, porque no se ve. Pero estos nueve señores que están en este caso, son directivos de la FIFA que están presos por corrupción. ¿Ok? Valor operativo. Mientras declaro, juego limpio del otro lado, hago lo contrario. Y eso que no estamos hablando de políticos. Y no estamos hablando de políticos venezolanos. La diferencia entre el valor que yo declaro y el valor que opera se llama disonancia. Y mi nivel de influencia, mi nivel de liderazgo, va a estar determinado por cuál alto o cuál bajo es mi nivel de disonancia. Es inversamente proporcional. Menos disonancia, mayor nivel de influencia. Entonces, como ya pusimos la tarea de que tú vas a determinar cuáles son tus primeros cinco valores. Ahora, después de que ya los hayas nombrado. ¿Ok? Yo te sugiero que manden los niños a casa de la suegra. Que compren una botellita de vino. ¿Sí? Y te pongas musiquita y te pongas a pensar largo y serio acerca de este tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Ya determiné mis cinco valores. Y ahora, cuando los haya determinado, me voy a sentar con mi copita de vino. Es más, lo pueden hacer en pareja, los que tienen en pareja, los que tienen en pareja, ¿verdad? Y ahora, anotas y después te vas a hacer la gran pregunta. ¿Cuán disonante soy frente a cada uno de estos valores? ¿Cuán disonante soy frente a cada uno de estos valores? Porque a mayor disonancia, menor nivel de influencia. Lo que sí debe quedar claro, es que este es un negocio de liderazgo. Y que la influencia, mi nivel de influencia va a ser importante para poder hacer aquello que implica lograr tener un negocio exitoso. Todo mercado tiene los recursos para lograr las calificaciones. En cada mercado están los recursos para lograr las calificaciones. Y cada persona tiene sus propios recursos para lograr éxito, no solamente en este negocio, sino en cualquier otra cosa que se proponga en la vida. Pero tratándose de liderazgo, si no podemos verificar nuestros niveles de disonancia y ahora con un nuevo nivel de conciencia, tomar decisiones que reduzcan los niveles de disonancia, puede estar impedido de lograr un alto nivel de influencia. En mi criterio, es clave, es clave, y trabajo mucho esto con mi equipo, reducir los niveles de disonancia y aumentar los niveles de influencia. Voy a repetir, reducir los niveles de disonancia.